Hey que onda carnalitos estamos aquí en un nuevo vídeo para el canal de observaciones diarias número dos, los que no lo escuchan estamos en el observaciones diarias número dos esperamos les guste este nuevo vídeo para el canal cómics sin más que decir sin más que agregar comencemos con el vídeo carnal muchísimas gracias de paso les recuerdo que se suscriban al canal una lavadita a la mamalona de vez en diario no estaría nada mal con mi a la baraja aguanta 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 ay conchita es que si no le contesto a la baraja ojalá ese compi me espantó valedores no lo mire saludote a mi carnal jose que hace un tiempo nos regaló esta super chamarrona y está super high cool banda a ver cuando se hace una rodadita con el carnal jose es que es cierto muchísimas gracias carnal no ojalá a la baraja ojalá pero a la baraja a la baraja y y y y y y ¡Oh, Dios mío! Oiga nomás, ya está. Delicia. Adiós, vaquero. Las carreritas, papi. Y ganó la RC250. ¡Ah, miren eso! ¡Qué bella coser! ¡Ah, miren eso! ¡Qué bella coser! ¡Ah, miren! ¡Bueno, mis carnal! Ya me iba a despedir del super video. Pero... ¡Óndale! Es que tengo frío. Y aquí detrás es el carnal. ¡Ah, jajaja! ¡Ah, jajaja! ¡Ese es todo, mi carnal! ¡Ese es toda la gracia! ¡Está súper chida! ¿Verdad? ¡Moto no toque! ¡Miren! ¡Qué rico se escucha eso! ¡Bueno, carnales! ¡Hasta aquí el video de hoy! ¡Observaciones diarias número 2! ¡Espero y les haya gustado este nuevo video! ¡Sin más que decir! ¡Sin más que decir! ¡Sin nada más que agregar! ¡Nos vemos! ¡Y hasta la próxima! ¡Bye, bandas! ¡Sin másって!